Música Siempre aquí regularmente con nosotros y a los que visitan, si están visitando, estás conociéndonos, queremos que te sientas en casa y que tú también recibas bendición del Señor este día. Dios nos está andando a Dick y a mí. El año pasado tenemos la costumbre aquí, para los que no lo saben, de tomar la primera, la primera, segunda semana este mes de ayuno y oración colectivo como iglesia. Es una práctica nuestra, sabemos que se pueden hacer muchos tipos de ayunos y no es una ley, sino que es algo que sentimos que era como una forma de nosotros mantenernos en contacto con Dios, oyendo de Dios como iglesia y que Dios siempre en esos tiempos de separarnos para el Señor y escuchar de Dios, Dios habla, dirige, renueva, restaura, sana y hace muchas cosas. Entonces, para nosotros es como algo que anticipamos, algo que esperamos. Yo personalmente, mi cuerpo dice no, pero mi espíritu dice sí. Eso es lo que pasa, ¿verdad? En tu espíritu tú dices sí, yo quiero más de ti, Señor, yo te amo, Señor, quiero oírte, quiero escucharte, quiero, ah, pero tu cuerpo tiene otra mente, o tu carne tiene otra mente y dice, ah, no, no tengo tiempo, es muy difícil, me da hambre, me cuesta mucho, y a mí también. Y ya llevo muchos años haciendo, le estaba diciendo a ti, es que realmente yo no quiero que ustedes piensen que para mí es fácil ayunar. Se lo digo, mira cómo estoy, me gusta comer. Y no comer es difícil. Pero cuando el ayuno no es solamente dejar de comer y pasar hambre, eso no es ayuno. Y no es una dieta para perder peso. Un ayuno es dejar cosas para llenarte de Dios. Y ese sí es un deleite. Entonces, estamos preparando para comenzar esta semana, la próxima, a partir de lunes a viernes, como iglesia vamos a hacer nuestro primer ayuno, primicia del Señor. Es un tiempo dedicado, consagrado al Señor, lo mejor de este año. Es el primero del, no han cometido todos los errores de 2016. Entonces está mejor. Pero Dios, cada año nos da palabra para el año siguiente, porque nos va dando metas, nos va dando dirección y propósito como iglesia. Y este año estuvimos en Estados Unidos para Navidad y Año Nuevo con nuestra familia. Y estuvimos en nuestra iglesia, donde están nuestros pastores, en la iglesia Rugar de Sanidad. Y tuvimos el privilegio de escuchar un buen mensaje y almorzar con nuestros pastores. Y Mike y Rachel Heyman, ustedes los conocen, les envían saludos, oran por nosotros, tienen nuestra visión, ellos están velando por esta iglesia y están comprometidos con este ministerio. Nos dan su cobertura y su bendición. Y sabes que yo he aprendido una cosa, que cuando tú honras a tus líderes, ya sean tus padres, o tu marido, o tu jefe, hay un principio de honor. Quien tú honras, la bendición que está sobre ellos, tiene sobre tu vida. Y eso es, para nosotros, honrar a nuestros pastores es fácil, porque son personas de Dios, son legítimos, son sencillos, son humildes, son generosos. Tienen la palabra, es una iglesia bendecida del Señor. Y ellos extienden su bendición sobre nosotros. Y esa bendición que está sobre nosotros, la extendemos sobre ustedes. Y sabemos que este año va a ser un año muy especial. Ellos nos dieron una palabra que es para la iglesia allí y para nosotros, que le hemos recibido como este para nosotros. Y es el Salmo 65, 11. Dice, coronas el año con una copiosa cosecha, hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Y yo quiero que este sea como un tema para nosotros este año. En el espíritu que esto entre en tu corazón y que tú recibas esta palabra. Porque Dios ya nos está poniendo en nuestro corazón. Recibimos algo en el espíritu y luego se manifiesta en lo natural. Pero cuando dice corona, Dios corona el año, yo muchas veces pensaba como que al fin del año viene la corona. Pero la corona se pone al comienzo. Cuando empieza un reinado, cuando empieza un nuevo gobierno, se establece desde el principio. Entonces Dios dice, Él sabe el fin desde el principio, ¿no? Entonces Dios nos está diciendo, este año yo ya lo he coronado como una copiosa cosecha. Entonces yo espero que este año sea una copiosa cosecha. De todo lo que hemos sembrado, las oraciones, las palabras, el trabajo, el esfuerzo, tus ofrendas, tus diezmos, todo el servicio, todo lo que tú has sembrado para el Señor. Que este año tú esperes una copiosa cosecha. Amén. Y que podamos seguir sembrando. Me encanta esta iglesia porque ustedes son una iglesia generosa. Amén. Y tienen un corazón de siervos. Sirven al Señor. Siembran en el reino de Dios. Y vamos a ver una gran cosecha este año. Amén. Eso es para animarte y hacia dónde va una nación grande este año. Amén. Así que si te montas en este bus, vamos en esa dirección. Si quieres ir a otra dirección, entonces quizás estás en el bus equivocado. Pero este bus va en esa dirección. Y en referente en el ayuno, estamos pensando, hay tantas cosas que se puede decir de, ¿por qué hay una? Y muchas veces uno, hay una, por diferentes propósitos, para recibir respuesta de Dios, dirección de Dios, para pedir misericordia de Dios, interceder por otros y todo. Pero realmente lo que yo sentí, y he hablado con Diki, él me pidió que compartiera, es que esto de poner a Dios primero. Eso es lo que Dios me dice a mí. Es poner a Dios primero. Cuando tú pones a Dios primero, todo lo demás en tu vida se pone en línea. Es un alineamiento. Este ayuno es para que tú te alines con Dios, su plan y su propósito. Y entonces en Mateo 6.33 dice la palabra, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando nosotros leemos anteriormente en este pasaje, les dice Jesús, dice, no te preocupes, no te pongas ansioso, no temas por dónde voy a vivir, qué voy a comer, cómo me voy a vestir. Y esas cosas, esas preocupaciones, ocupación en tu mente, de dónde voy a sacar dinero, cómo voy a pagar el alquiler, dónde voy a trabajar, qué me voy a comer, cómo voy a cuidar mi familia. Dice, esa ocupación es la que tienen los que no tienen a Dios. Pero tú, dice, eres más valoroso que las aves, que las flores del campo. Mira cómo Dios cuida de ellos. Y tú no te debes de preocupar por eso. Más bien, tú, eso, no andes detrás de cosas. Anda detrás de Dios. Ponte en orden con Dios. Dios es un Dios de orden. Y cuando hay orden de Dios en nuestra vida, hay paz y prosperidad. Entonces, este ayuno, espero que sea para nosotros en poner el orden de Dios en nuestras vidas. Y sabes que yo entiendo que rápidamente nosotros perdemos el orden. Pasa esto, hay otro, hay esta necesidad, hay este agobio, hay esta... Siempre hay cosas que están tratando de quitarte del camino, del enfoque, quitarte la paz de Dios. Y entonces, eso es bueno. Cuando hay un ayuno, es como volver al principio. Volvernos a Dios. Poner a Dios primero. Y el ayuno, no solamente ayunar, pero es ayuno y oración. Sabes, van juntos. Y es importante que no solamente estés faltando de comer o algo, sino que de buscar a Dios, enfocarte en Dios, presentarte a Dios. Y puedes primero pedirle a Dios, quizás nunca has ayunado. Yo sé que quizás hay personas aquí que están como aprendiendo. Y voy a decir que tengo un bosquejo de unos apuntes, escrituras y como información. Si tú nunca lo has hecho y lo quieres hacer, puedes levantar la mano y tenemos una enseñanza corta que hacemos para que tú lo lleves a casa y lo estudies. Si quieres uno, levanta la mano. Y Carlos está ahí atrás. Ahí hay un señor y aquí hay otros. Hay unos cuantos. Pues, realmente ayunar principalmente es no comer. Y hay diferentes tipos. Hay unos tiempos. Hay personas que ayunan un día, otras personas que ayunan dos, tres, cuatro días. En la Biblia a lo máximo es cuarenta días. Pero nosotros hacemos estos cinco días colectivamente como iglesia. Entonces tú puedes decidir, pídele a Dios, Señor, ¿qué puedo presentar a ti? Lo primero y lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en este ayuno? ¿Cuántos días? ¿Qué debo de ayunar? Y no solamente ayunar comida, alimentos. Puedes ayunar una o dos comidas, comer una comida al día. Ya eso es cuestión tuya. Ahí lo puedes aprender en el bosquejo. Pero también ayunar otras cosas, actividades. Puedes tener que ayunar del ordenador. Y eso a veces cuesta más que dejar de comer para algunas personas. Puedes ayunar de dormir tanto. A él no le gusta dormir bastante. Puedes dar una hora de ese sueño al Señor. Levantarte antes o acostarte antes para levantarte temprano, para darle el primo. ¿Cuánto has hecho eso? De decir, Señor, me voy a levantar para buscarte. No para tener sueño el resto de la día, pero mira, Dios hace milagros con tu tiempo. Tu tiempo te rinde más cuando le dan lo primero al Señor. Entonces, mira, yo no estoy poniendo una ley sobre nada. Estoy dando ejemplos, solamente actividades, relaciones. Hay relaciones que te llevan hacia Dios y hay relaciones que te separan del camino de Dios. Y quizás tienes que evaluar a quién le estoy dedicando demasiado tiempo. Incluso tu familia. ¿Qué actividades están haciendo? Cosas que nunca has hecho. Orar con tus hijos. Orar con tu esposo. Hacer algo que nunca has hecho. Dar la mejor ofrenda al Señor. Eso es lo que es ayunar. Y decide cómo vas a llenarte de Dios. ¿De qué te vas a vaciar y de qué te vas a llenar? ¿Cómo nos llenamos de Dios? Pues en su palabra, en su presencia. Dándole tiempo. No es McDonald's. Drive-thru. Me lo voy comiendo en el coche. Voy alabando a Dios en el coche. Sí, yo sé que puedes. Tú puedes salvar a Dios a donde quieras. Tú puedes escuchar una buena prédica mientras vas conduciendo el trabajo. Pero sentarte, enfocarte, separarte. Como Jesús dijo, cuando ores, entras en tu lugar secreto. Entonces vas a escuchar a Dios. Entonces vas a encontrar. Él dice, cuando me busques de todo corazón, me vas a encontrar. Corazón, de verdad. Cuando busquemos a Dios, lo vamos a encontrar de una forma nueva. Quizás, y eso es lo que yo siento, de verdad, que Dios quiere renovar nuestro corazón. Yo personalmente lo necesito. Yo le estaba diciendo a ti, mira, escuché una prédica del primer amor. Y haces buenas obras. Tienes la doctrina correcta. Odias las cosas malas. Pero una cosa, Ruth, tengo en contra de ti que has perdido el primer amor. Dios dice, yo prefiero que esté frío, caliente, que tibio. ¿Estamos tibios? Yo no sé cómo está tu corazón, pero yo te estoy diciendo que yo voy a venir aquí a poner mi corazón correcto con Dios. Hay dolor, hay desilusión. Hay muchas cosas. Hay contaminación. Hay cosas que han entrado en nuestro corazón que no son de Dios. Que están contaminando, que están robando ese amor, esa pasión. En mi vida. Yo estoy hablando de mí. Yo voy a ser la primera, ¿vale? Yo voy por delante. Somos los líderes. Dic y yo hemos hablado de esto. Nosotros queremos una iglesia que tenga un corazón tras de Dios. Amén. En lo único, dice David, una cosa, una cosa he perseguido en mi vida, es amar a Dios, adorar a Dios. Todas las obras, todos los sacrificios, todas las doctrinas, no comparan con tener un corazón recto con Dios. Amén. Y eso es lo que queremos para empezar este año. Que nuestra iglesia, que tú, si tú perteneces aquí, quieres que estés en la dirección, que vamos a poner las cosas en orden. Empezando por mí. Empezando por ti. Uno en la mesa. Es como empieza un animamiento. Cuando tú haces un círculo y te metes en medio y dices, Señor, amiva a todos los que están en este círculo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está puro? ¿Está sano? ¿Tiene fuego? ¿Tiene pasión? corazón. Pues, si lo quieres, si tú quieres ese tipo de corazón, te voy a decir que este ayuno, esta semana, y estos tiempos tenemos, vamos a estar aquí, Dic y yo, en las mañanas a las nueve y media. Y en las tardes, todas las tardes, a las veinte horas. Aquí va a ser una casa de oración, donde tú puedes venir a buscar a Dios personalmente, a orar, a escuchar, a arrepentir, a llorar, a hacer lo que tengas que hacer. Solo te vamos a dar un ambiente y un espacio para que tú te encuentres con Dios. Y eso va a ser de lunes a viernes. El miércoles vamos a tener una película que se llama Cuarto de Guerra. ¿Cuántos han oído de esta película? Está muy bien hecha, tiene un buen mensaje, pero realmente es algo que queremos implementar en nuestras vidas. Tener un cuarto de guerra. Es en tu casa, un lugar donde tú te encuentras con Dios. Y entonces, esta película te va a inspirar, pero te va a dar instrucción y vamos a tener cuido de niños para que toda la familia pueda venir. Vamos a empezar a las ocho, el miércoles y el viernes tenemos Santa Cena, que es un tiempo donde vamos a renovar nuestro pacto con Dios, nuestro compromiso, nuestro amor a Dios, como cuando nos casamos. ¿Sabes? Cuando tengo fines de semana de pareja, renovamos nuestros votos, nuestro amor, nuestro compromiso. Es un tiempo de renovar. Entonces, esta semana yo pienso que en mi oración es nuestro anhelo de que todos puedan participar. Haz lo que Dios te pone en tu corazón. Dale lo primero y no mejor este año. Y todo lo demás va a ser bendecido. Amén. Pues espero verles ahí. Voy a hacer una oración por ustedes y dar gracias Señor. Gracias Señor porque grande es tu misericordia Señor. Gracias Señor porque tu sangre tiene poder para limpiarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados, de nuestros fallos, nuestros errores, nuestras debilidades y queremos consagrar este año Señor desde el principio. Señor queremos presentarnos de ti, presentar las primicias de nuestra vida Señor, lo mejor y lo primero. Señor para que tú obres en nuestros corazones, que renueves, que avives, que purifiques, que fortalecas Señor. Señor que hables a nuestros corazones Señor y que enciendas ese fuego del primer amor una vez más Señor. Yo te lo pido Padre Santo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y ahora cuando es tan alegre de estar en 2016. Amén. Es un buen año y creo que es un año como puede poner este Salmo 65 de nuevo. Es un año de muchísimo más. ¿Cuánto puede decir esto conmigo? Año de muchísimo más. Repite conmigo. Año de muchísimo más. Amén. ¿Cuántos quieren muchísimo más? Amén. No problemas ni guerras pero las cosas mejoran, ¿verdad? Amén. Dice coronas el año con una copiosa cosecha hasta los senderos más pisoteados desborden de abundancia. Voy a decir amén a esto. Y sabe que cuando empezamos a oír de este Salmo para 2016, yo recordé mucho del versículo que Ruth recibió del Señor que aún en tiempos difíciles serán prosperados y aún en tiempos de sequía o escasez tendrán abundancia. Suena muy, muy similar, ¿verdad? Y eso fue hace, no sé, cuatro años que recibiste o cinco años recibió esta palabra para nosotros como familia y para la familia de Dios aquí en una nación grande. Y creo que esta es otra parte de esta promesa que Dios nos quiere coronar y coronar todo nuestro año con una copiosa cosecha. ¿Qué piensas cuando piensas en una cosecha copiosa? ¿Qué? ¿Qué significa para ti? Abundancia. ¿Abundancia? ¿Qué más? Que alcanza para muchos y a que estás en el que te partimos. Amén. 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 ¿Qué más? ¿Alguien más? Laura. Un negocio lleno de libros. No sé si es igual en español, pero en inglés una cornucopia es como un cono que usaron hace muchos años que estaba lleno de fruto y cosas que vino de la cosecha. Y era como una figura de algo de abundancia. Pero ¿qué piensas tú cuando piensas en una cosecha copiosa? Un trabajo bienfagado. Amén. Amén. Un buen sueldo. Sí. Abundancia. ¿Qué? Abundancia. Abundancia. Sí. Constante. ¿Cómo? Constante. Algo constante. Amén. Amén. Este es... Multiplicación de las cosas buenas. ¡Uh! Multiplicación de las cosas buenas. ¿Cuánto voy a decir amén a este? Aleluya. Aleluya. ¿Cómo? Las almas. Las almas. Un montón de almas. Amén. Llegando al Señor. Amén. Perdón. No, para sí. Ando a los dedos. Amén. Amén. Bienvenida a casa. Amén. Amén. ¿Qué es lo que aprendes? Aquí es mi Dios. Lo que está en el futuro. Amén. Amén. Esta es tu casa. Amén. Y el hijo bendito sea Dios. Amén. 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 Aleluya. Un año de muchísimo más. Aleluya. Y yo creo que abundancia es algo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. ¿Cuánto voy a decir? Amén. 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 Y yo creo que cuando pensamos en esta abundancia o esta cosecha curiosa, lo que vino a mi mente es un tesoro. ¿Sabe qué? ¿Qué es un tesoro para ti? ¿Qué es algo que significa para ti tesoro? Muy especial. Algo muy especial. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Joyas. ¿Cómo una joya? Como este es un tesoro. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa que es tesoro para ti? Que nos da mucho valor. ¿Cómo? Mucho valor. Algo que tiene mucho valor. Amén. ¿Qué más? Que no lo cambia por nada. No cambia por nada este tesoro. Muy importante. Algo importante. ¿Qué más? Dios. ¿Qué? Dios. Dios. ¿Sí? ¿Sí? Estoy hablando más como algo natural. ¿Qué en tu familia? ¿Qué es un tesoro? Algo muy importante. De tu familia. Algo muy importante. Para mí es nietos y hijos. Tengo cuatro hijos, cinco nietos. Y están creciendo así como. Y este es un tesoro. ¿Sí, Paco? ¿Tu esposa? ¡Ah! Esposos, aprende una lección de Paco. ¡Qué bonito! ¿Qué es un tesoro? Hay Paco ahí atrás. ¿Qué es un tesoro para ti? Algo muy valioso. Algo muy valioso. Un buen negocio. Multiplicado. Prosperado. Dando trabajo a muchas personas. ¿Amén? ¿Qué más es un tesoro? Algo que siempre estás cuidando y pendiente de ti. ¿Amén? ¿Sí? ¿Qué más? Algo que protejas. Algo que protejas. Que no quieres que alguien te roba este tesoro, ¿verdad? No. Como un coche nuevo. Y seguramente hay alguien que quiera abrir su puerta y ¡chum! ¡Ah! Porque tu tesoro recibe unos años ahí. Vicky, ¿qué es un tesoro para ti? Bienvenida a nuestra abogada favorita. Bienvenida a casa. ¿Qué es un tesoro para ti, Vicky? Pues, algo muy valioso que quizás llevamos mucho tiempo esperando. Como una promesa cumplida que has esperado hace muchos años. Vale, vale. Allí, ¿qué es un tesoro? Desde India. No puede cambiar por otra cosa. Amén. Es algo que... ¿Cómo se dice? Unreplaceable. Irreplaceable. Algo que no puede... Otra esposa no puede tomar su hija. Y... Y... ¿Qué es un tesoro para ti? Nombran uno. Jesús. Jesús. UNG. UNG. Wow. Es un tesoro para ti. Amén. Amén. ¿Alguien más? Una madre. Una madre. Ajá. Amigos. Amigos. Amén. Familia, sí. La naturaleza. La playa. La playa. El sol, sí. La fe. La fe. La salud. ¿Qué? ¿Qué más? Mi madre. Mi madre. Amén. Amén. Nuestros hijos. Nuestros hijos. ¿Qué más? Tesoros. Amigos. ¿Cuántos tienen muchos tesoros en tu vida? ¿Y qué? Esa es la próxima pregunta. ¿Qué debemos hacer con nuestros tesoros? Cuidarlos. ¿Verdad? ¿Y qué más? Respetarlos. ¿Qué más? Consentiertos. ¿Ah? Consentiertos. Consentiertos. ¿Ven? ¿Qué más? Proteger. Reconocer de... Reconocer de... De dónde viene. De dónde viene. Reconocer de dónde vienen nuestros tesoros. Amén. ¿Cuántos han recibido tesoros del Señor? Amén. Y como familia, hemos recibido hermanos del Señor. Y este es otro tesoro. Amén. Y estoy pensando en tesoros y... Señor, nos ha dado muchos tesoros. ¿Qué debemos hacer con ellos? Debemos aprender a cuidar, guardar, alimentar y luchar para su cumplimiento, como promesas. Es que Dios nos ha dado, la Biblia dice, muchas preciosas promesas. Para que, por medio de ellos, podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Y todas estas promesas dicen en Corintios que son sí y amén en Cristo Jesús. Entonces, tenemos la... Como Ruth dijo, la corona al principio de este año, en 2016. Ya. Diga conmigo, ya. Ya. No, un poco más de actitud. Ya. 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 Hemos recibido una corona de bendición sobre nuestro año. Amén. Amén. No estamos esperando la bendición, ya la tenemos. Amén. Y esto va a cambiar nuestra actitud en el negocio, en la familia, con nuestros hijos, en nuestra salud, en nuestra iglesia, en nuestro testimonio, en nuestro ministerio, en nuestra capacidad de servir a los demás. Amén. Si tenemos ya la bendición, podemos caminar con confianza. Amén. Y yo creo que el mundo está esperando ver cristianos así. Amén. No cristianos que están intentando de conquistar algo, pero cristianos que ya saben que han conquistado. Amén. 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 Porque la Biblia dice, no somos vencedores, somos más que vencedores. Amén. Porque Jesús es el vencedor. Amén. Cantamos de él. Profundo amor que el alma interior es tu. Vino a mí un versículo que yo sé que estamos después de Navidad, después de Reyes, pero recordé de la historia de María, la madre de Jesús. ¿Y cuántos saben que María, cuando recibió las promesas, cuando recibió a Jesús en su vientre, después del nacimiento de Jesús en Belén, después los ángeles, antes del nacimiento de Jesús, la profecía de su prima Elizabeth, de la venida de Jesús, ella recibió todas estas cosas. La Biblia dice en Lucas 2.19, ¿la tienes ahí Cristina? Dice, pero María que atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y eso tocó mi corazón, como, wow, ¿qué es atesorar? Guardar, ¿qué es atesorar? Guardar, ¿qué más? Estamos, tienes que tomar un paso atrás y ponerte en el lugar de una joven, no una mujer, una joven. La mayoría de los comentaristas de la Biblia, que han estudiado todos los textos y todo, piensa que ella era entre 14 y 16 años. ¿Recuerda cuando tenías 14 y 16 años? Ella no era experta, probablemente en nada, pero ella encontró gracia delante del salario. Y empezó a recibir, primeramente, una visita del ángel, que dijo, mira, has encontrado gracia delante de tu señora. ¿Eh? 14 años, 15, 16 años. ¿Eh? El ángel profetizó, declaró algo sobre ella. Después, fue a ver su prima Elizabeth, y cuando ella había recibido algo divino dentro de ella, y cuando, cuando ella acercó a su prima, su prima dijo que el bebé, que era Juan el Bautista, dentro de su vientre, empezó a saltar, solamente a escuchar la voz de la madre del gran profeta, Jesús. ¿Recuerdan eso? Y después, el nacimiento de Jesús en Belén. Después, pastorias, pastorcitos, ahí en el campo, cuidando a su rebaño, recibieron una visita angelical. Y ellos escucharon palabras que en Belén, en la ciudad de Belén, nació el Salvador. Y ellos vinieron del campo, y acercaron a ellos, y María estaba viendo lo que estaba pasando. 14 a 16 años, probablemente. Y la Biblia dice aquí, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. ¿Qué estaba haciendo María con todas estas cosas? Guardándolas, atesorando, pero ¿qué significa esto? Estaba soñando. ¿Soñando? Pensando. Intentando de comprender qué significan todas estas palabras. ¿Has recibido palabras del Señor tú? ¿Estás atesorando estas cosas dentro de tu corazón? Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Que debemos atesorar lo que Dios ha dicho sobre ti. ¿Saben? Sobre nosotros. ¿Saben que en estos, hemos compartido con el líder de nuestra iglesia aquí, que en los primeros seis o siete días de enero de este año, hemos recibido llamados de grupos que quieren venir, y han oído de una nación grande. Mira el tamaño de nuestra iglesia, como cien personas aquí, más o menos. Con los niños en el otro lado, ahora tenemos que alquiler el antiguo local de nuevo para poner más niños ahí. Porque no quedan ahí, no caben ahí en el otro. Hasta que llegamos aquí, al nuevo local. Y, pero, han oído de nosotros, y, ¿te acuerdas de Rosti? Rosti nos llamó y dijo que, uno de sus discípulos, que ahora es un pastor de una iglesia en Memphis, Tennessee, que tiene diez mil miembros, ellos quieren venir aquí. Y otra iglesia que tiene como ocho, nueve mil en Arkansas, ellos quieren traer un grupo también. Estoy pensando, ¿vale? Yo no sé qué está pasando. Mira, no estamos enviando como correo electrónico, pidiendo grupos que vienen de los estados. Yo no sé qué Dios está haciendo, pero Dios está haciendo algo. Dios quiere prepararnos para que cuando invadimos este local y ocupamos este nuevo local, que podemos recibir las multitudes. Porque hay muchas más personas que necesitan lo que tú has recibido del Señor. No somos mejores que ellos que no han recibido todo eso del Señor como tú has recibido, como tú estás atestorando en tu corazón. Hay un montón de otras personas que quieren esta misma cosa. Amén. Y queremos facilitarles. Queremos abrir las puertas y recibirles con un abrazo, como tú has recibido. Voy a decir amén. O recito mejor amén. Amén. Porque Dios ama a las personas. Y yo creo que cuando hemos recibido estas promesas del Señor, que Dios va a proveer y que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, es que tenemos que atesorar. Y por eso estoy preguntando, ¿qué significa atesorar? Porque es lo que hizo María y salió muy bien para ella. Vamos a decir amén a la historia. Tú tienes salvación porque cumplió su visión, su propósito. Y hay muchas personas que van a recibir una bendición muy grande si recibimos nuestro tesoro del Señor y atesoramos estos tesoros. Creo que vamos a ver cumplido estas promesas en nuestra vida también. Amén. Y sabe que Dios tiene un plan mejor que el tuyo. Amén. Sabe que son muchos los planes de los hombres, pero la respuesta viene del Señor. Y promoción no viene del este ni oeste, pero viene del Señor. Amén. Y el corazón del rey está en las manos del Señor. Amén. Los hombres pueden hacer sus planes y sus declaraciones y su profecía, pero Dios decida qué va a pasar. Amén. Y todas las armas atómicas que los enemigos de Dios pueden levantar, los cohetes y pistolas que ellos pueden levantar contra Dios, nunca va a derrotar el plan y el propósito de Dios. Tenemos la Biblia llena de historias, tenemos la historia natural desde cuando dejaron de escribir la Biblia de la historia del primer siglo hasta ahora. Me entregaron los siglos después. Tenemos la evidencia que Dios es victorioso. Amén. La palabra ha llegado aquí hasta este momento. Amén. Amén. Un lugar de sanidad para las naciones. Amén. Dios tiene un plan. Y yo creo que cuando María tenía todas estas experiencias, es que tú puedes decir, wow, después del nacimiento, los pastorcitos ahí, después, muchas personas dibujan este escenario del nacimiento de Jesús con los reyes malos ahí dando sus regalos en el estado, al lado del recebe. Pero la Biblia dice otra cosa. Ellos estaban dentro de una casa cuando llegaron los reyes malos. Y ellos trajeron, ¿qué? Un reyes malo. Tienes que ponerte en el lugar de María. Después del recebe, vas a una casa y estás viviendo ahí y llegan estos reyes de muy, muy lejos. Han viajado no sé cuántos días para llegar ahí. Y traen oro, mi rey, el licencio. Y esta joven, con los ojos así, tú puedes decir, hola, pasa. Y entre tres reyes, de muy lejos, que viene por un solo propósito, adorar el niño. ¿Qué niño? Pues sabemos, hemos recibido señales, tenemos la palabra, la profecía, que eres el rey de reyes, el señor de señalos. El salvador, el señor. Y hemos venido a adorar y entregar regalos. ¡Wow! Imagínate cómo estaba pensando y la Biblia dice de nuevo en Lucas 2, 51. Esta es otra historia. Lo voy a seguir a ver. Pero descendió con ellos y vino a Jesús a Nazaret y continuó sujeto a ellos, hablando de Jesús. Y su madre, ¿qué? Atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y creo que encontramos una clave aquí. Que muchas veces olvidamos de las cosas que Dios nos ha dicho o lo que Dios nos ha dado o las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida. Como habilidades, talentos, dones. y lo que quiero animarte hoy es que debemos atesorar. ¿Y qué significa atesorar? Como evaluar, analizar, no demasiado, pero debemos analizar. ¿Y qué más? Mantener presente velar, anhelar, anhelar que se van a cumplir. Sí. Y mezclar con fe estas promesas, estas palabras, estas cosas que Dios ha puesto en nosotros. Y creo que también debemos cooperar con Dios. y en la palabra de Dios encontramos los principios como mencionó Ruth sobre la ofrenda. Hay principios que encontramos en la palabra de Dios que nos va a ayudar a haber cumplido estos planes y propósitos de Dios y promesas para nuestra vida. Y creo que por eso, yo creo que esta fue la clave que encontré en la vida de esta chica María que ella no era experta pero tenía algo como Ruth dijo que su primer pasión era de agradar a Dios y Dios encontró en una chica algo que no encontró en los sabios o en un rey o una reina aquí o una persona de mucho dinero una chica humilde de Nazaret. Entonces la Biblia dice en el primero de Corintios Dios ha escogido lo débil para confundir lo fuerte lo que no es Dios ha escogido porque después de todo Dios va a recibir toda la gloria porque la persona va a decir wow no es por esta persona porque no tiene suficiencia suficiente inteligencia para hacer todas estas cosas este nuevo local es más que podemos pagar pero mi padre es el dueño de todo si es necesario yo no sé por qué está un poco retrasado el proceso de entrar en este local no sé quizás Rafael el dueño de este local va a entregar su vida a Jesús y después va a decir mira tú puedes usar el edificio mira milagros más grandes han ocurrido en mi propia vida que esto ¿saben lo que estoy diciendo? entonces es que cuando Dios montió este plan esta visión de crecer tener una iglesia como una nación grande multitudes alamando a Dios yo sé que este local no es suficientemente grande pero es un paso entonces estamos atesorando es que tengo que investigar un poco más ¿qué significa exactamente este atesorar? guardar como un tesoro ¿cómo? guardar como un si fuera un tesoro guardar como era un tesoro bien confiar confiar una esperanza atesorar una esperanza ahora mira están moviendo ahora ¿verdad? es que este lo que quiero hacer mi trabajo es estimular yo sé que todos los dones habilidades talentos están dentro de ustedes no no has venido a este local ¿saben que este era un lavacoche aquí? ahora es un lava almas pero ¿por qué has venido a este local? porque Dios está aquí con nosotros y Dios quiere hacer algo dentro de ti para que cuando tú salgas de estas puertas tú vas a impactar tu mundo en el trabajo en el supermercado en tu casa con tus hijos con tus relaciones en tu mundo Dios Dios tiene un plan y creo que parte de esta atesorada es también investigar porque esta semana que viene vamos a empezar mañana a las nueve y media de la mañana nueve y media hasta diez y media y las noches ocho a diez vamos a estar aquí no vamos a predicar estamos aquí para buscar a Dios y quizás tú necesitas traer tu biblia contigo y un cuaderno y un molde para para buscar investigar qué ha dicho Dios a ti y cuáles son los versículos que van con estas promesas y escribirles en tu cuaderno y llevarlo contigo y formar tu argumento delante del Señor mira Dios tú ha dicho que soy más que vencedor que tú eres mi proveedor que tú eres el que me proteja y si estoy solo tú eres mi esposo tú estás conmigo nunca me abandonarás por decir amén empieza a escribir estas promesas lo que Dios está declarando sobre ti dentro de ti y formar tu argumento delante del Señor no como estás luchando con el Señor pero tiene que recordar el Señor porque yo creo que Dios encanta escuchar tu voz diciendo Dios tú has dicho esto y yo yo quiero ver esto cumplido en mi vida en mis hijos en mis nietos en mis finanzas en mi negocio en mi familia en mi cuerpo yo estoy creyendo para un cuerpo un poco un poco más refinido ¿qué le voy a hacer? ayunar más entonces Dios va a decir pues ti si quieres perder 10 kilos quizás tiene que dejar unos chorizos al lado y esta ensaladilla de cangrejo déjalo esta mechada al lado tiene a un lado olvídate de las arepas pero Señor alto todo grasa de estas empanadas en el nombre de Jesús quizás en esta semana de ayuno mientras que no estás comiendo Dios te va a poner como secreto de cómo formar tu nueva dieta ¿verdad? Él y Don están en una segunda de una de pie hoy pero Eddie me dijo que fue al médico y el médico dijo que wow estás casi pre-diabético entonces tienes que dejar el azúcar y la media ha perdido como 7 y medio kilos ya los últimos dos semanas wow yo no quiero diabetes pero quizás tengo que salir de el es que yo creo que entiende lo que estoy diciendo que atesorar yo creo que quizás Vicky nos puede aclarar algo pero cuando cuando un contable va a un negocio que este negocio tiene problemas en sus finanzas en sus entradas en sus salidas finanzas finanzas no es una cosa que ellos dicen que van a atesorar lo que está pasando en este negocio asesorar asesorar o quizás es una señal que el empresario no está asesorando bien su negocio pero tesoro saben que en los estados unidos en los billetes de de los dólares dice departamento de los estados unidos del tesoro porque es algo importante para ellos es dinero y ellos están atesorando su dinero algo que tiene importancia para ti requiere que tú estás atesorando estas cosas entiendes lo que estoy diciendo y creo que en esta semana que viene tenemos la oportunidad de pasar un poco de tiempo extra vamos a tener un ambiente de adoración y alabanza vamos a dejar la música vamos a bajar la luz un poco tú puedes traer tu biblia tu cuaderno y busca a Dios aquí nada más pero yo creo que el fruto que vamos a ver después de esta semana porque siempre es un tiempo cuando llegamos a miércoles vamos a ver esta película de Cuarto de Guerra que fue la película número uno antes de salida de Guerra de la Galaxia y todo eso y impactó a Sudamérica como no lo puede creer México y Centroamérica todo el mundo estaba viendo esta película porque habla de intercesión y orar para tu familia para tus tus cosas y creo que te va a animar y te va a dar un poco más de revelación y el viernes vamos a celebrar la Santa Cena vamos a renovar nuestro pacto con Dios porque es una señal del pacto que Dios ha hecho con nosotros no basado en nuestra fidelidad pero en su fidelidad y será una semana yo creo que glorioso y quiero recordarte de algo siempre realizamos primero en el espíritu como Ruth dijo antes y después se manifiesta en lo natural si quieres ver algo en lo natural manifieste algo un cambio en salud tu trabajo tus relaciones en tu familia en cualquier área de tu vida tienes que conseguirlo primeramente en el espíritu y creo que no hay mejor lugar que aquí en un ayuno de oración de conseguir estas cosas en el espíritu porque tú sales de aquí con la confianza wow este ya es mío entonces sí habrá batallas para convencerte que no es la verdad pero tú tienes que mantener tus ojos en la promesa y el que prometió que eres fiel y vas a haber cumplido estas promesas quiero terminar hoy con dos preguntas que puede llevar contigo número uno cómo vivirías si creyeras verdaderamente que Dios ha coronado digo conmigo ha coronado tu año con su bondad cómo vivirías si creyeras verdaderamente que Dios ya ha coronado tu año con su bondad no con tu bondad con su bondad número uno número dos qué atreverías a lograr por su reino si creyeras que el camino que él ha puesto delante de ti desborda con abundancia otra vez qué atreverías a lograr por su reino si creyeras que el camino que él ha puesto delante de ti desborda con tu con su abundancia yo creo que cuando empezamos el año Ruth me ha enseñado durante los últimos treinta y seis años vamos a cumplir treinta y seis años de matrimonio en mayo de este año y ella me ha enseñado que la importancia de poner metas de tener metas delante del Señor y yo creo que en esta primera semana de ayuno y oración de dos mil dieciséis tú puedes pedir al Señor wow Señor cuáles serán mis metas para este año y sabe que ninguna otra persona tiene que aprobar tus metas porque no depende de ellos depende de él y de ti y yo creo que en esta prece wow yo siento la opción solamente de un año yo creo que cuando estamos en un ambiente de fe de alabanza y adoración aquí con otros hermanos hoy ayunando y orando Dios te puede dar metas que son increíbles para otra persona pero Dios va a depositar un poco de fe y si tú mezclas esta fe con esta promesa vas a haber cumplido esta meta y después de todo al principio de 2017 vas a mirar para atrás y decir wow y a veces no llegas a la meta llegas a la mitad pero si no había puesto esta meta aquí y lo has puesto aquí entonces la mitad será aquí abajo pero si tú tienes la meta aquí y solo llegas aquí estar mucho más alto que ahí tú vas a decir no cumplí con la meta sí pero cumpliste algo de tu meta quizás una meta va a tardar dos años en cumplir o tres años pero la promesa de Dios son sí y amén en Cristo Jesús voy a decir amén a esta pongámonos de pie vamos a orar has aprendido algo hoy amén espero que estás pensando en serio de esta semana de ayuno y oración por lo que ha dicho solo quiero reafirmar que no significa solamente dejar de comer pero más que esto es llenar tu vida con el Señor amén levanta tus manos delante del Señor quiero declarar una bendición sobre nosotros gracias Señor por tu presencia aquí con nosotros Señor gracias por tu gran amor y este abrazo que hemos recibido hoy aquí en tu casa gracias por nuestros hermanos Señor que no estamos solos en esta lucha en este camino Señor andamos con otros que tienen fe tan precioso como la nuestra Señor y juntos Señor vamos a cumplir con nuestro propósito en este año dos mil dieciséis gracias Señor que todas tus promesas son sí y amén que yo tengo ángeles alrededor de nosotros Señor que nos va a ayudar a cumplir con tu plan para nuestra vida gracias Señor que has sido fiel con nosotros Señor te amamos y declaramos y profetizamos bendición favor prosperidad protección poder y autoridad sobre nuestras vidas Señor declaramos salvación sanidad y liberación sobre nuestros seres queridos sobre nuestra propia vida Señor gracias Señor por esta oportunidad Señor yo sé muy bien como pastor de esta iglesia que yo no puedo obligar a las personas ni no quiero manipular a nadie Señor lo que yo puedo ofrecer es una oportunidad para que las personas te acerquen Señor te escuchan Señor oyen tu voz Señor reciben metas divinas de ti un plan un propósito para sus vidas y sus ministerios Señor y queremos facilitar esto esta semana en este lugar Señor este es un lugar santo Señor yo sé que era solamente un lavacolje hace unos años pero ahora es la casa de mi Padre y has puesto tu nombre aquí Señor y tu presencia tu santa de ángeles alrededor y Señor venimos aquí hoy para decirte que te amamos Señor con todo nuestro corazón ángeles mía pueden repetir conmigo esto Padre Celestial Padre Celestial aquí estoy aquí estoy usa mi vida lléname Señor con tu Santo Espíritu envíame Señor a mi mundo con el amor con el abrazo con la unción de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús y todos los santos dicen un aplauso más al Señor sabe que les amamos muchísimo y estamos súper alegres de estar en casa de nuevo saben que estuvimos en una iglesia inmensa ahí en los Estados Unidos y todo es muy bueno pero mejor aquí bueno nos vemos muy bien hasta pronto bien bien